Hola amigos, soy Sword and Mark y os doy la bienvenida a mi canal y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 9, Centinelas, del firmamento. Lo dejamos justamente por aquí y bueno, me he acordado de que hacían una pequeña review de la última cosa que hicimos, así que la vamos a ver, que es justamente esto. La historia está al momento. Sword ha entregado un cristal de benevolescencia recogido en el salto del ángel, el poderoso Yggdrasil, el gran árbol del mundo que ha comenzado a resplandecer. Y ahora vamos a hablar con Azahel o ¿cómo se llamaba este tipo? ¿Me lo dice usted? Mira, golpeado en el mismo sitio. ¿Me lo dice usted? Petustel, Azahel, te espera, ángel de la guarda. Vale, vamos a hablar con el viejales. Recogiendo Benevolescencia. ¡Qué Benevolescencia más rica! En esa ocasión no te acompañará Ángel. Prepárate y habla con la celestial que guarda el portal del piso inferior. Que los astros te protejan, Sword. Ángel de la guarda de salto de ángel. ¡Perfecto! Pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer más misioncillas. Vale, podemos girar incluso a la cámara, ¿vale? Algo malo de este emulador. No puedo hacer guardados rápido. Esto es una putada porque me va a costar un montón subir de nivel. Algo bueno. Seguramente suba mucho Dragon Quest IX porque este juego, por lo menos un amigo que se le ha pasado al 100% dice que es jodidamente largo. Pero es stratosféricamente largo. Más que el 8, bastante más que el 8. Y el 8 ya nos llevó, por lo menos a mí, nuestras 60 y pico, 70 horas. Así que no quiero recordar cuánto dura este. Los bosses... Bueno, el juego en sí creo que es un pelín más difícil que el 8. La verdad, eso mola porque el 8 no me mataron ni una vez. Ni siquiera estuve al borde de la muerte. Bueno, solamente con los dragones finales. Y eso, este juego se subirá mucho al canal, ¿vale? Seguramente más de 2 o 3 a la semana. Porque si no, es que no acabaremos ni en el siglo que viene. Vamos. Vale. Bueno. Vamos a hablar con... ¡Joder con la historia hasta el momento! Vale. Los montanes son seres egoístas. Encargarnos a los celestiales a la protección de su brasa fue una gran losa que nos impuso el todopoderoso. ¡Satanás! Vale, pues nada. Vamos a hablar con la chica del piso inferior y nos vamos a ir de nuevo a salto del ángel. Esto es muy celestial, ¿no? Ah, Sword. Intuyo que deseas bajar al protectorado, ¿verdad? ¿Cómo lo has adivinado? Bien, Sword. Ya ha llegado el momento de que vuelvas solo. Buena suerte, Sword. Ángel de la guarda. Que la ayuda que prestes a los mortales de salto del ángel cree universos de benevolencia. ¡Joder! ¡Soy importante! ¡Cómo mola! ¡Ale! Y eso, he puesto las dos pantallas iguales porque creía que la otra era más importante, fíjate. Pero ahora ya no. ¡Qué raro! ¿Te refieres a la cosa esa con el nombre de estatua del ángel de la guarda San Fran? ¡Tú eres tonto, Cisco! Pues claro que me refiero a eso. Estoy seguro que ponía algo antes. Pero ahora pone Sword. ¡Ah, sí! Bueno, ¿hasta dónde yo puedo recordar? Siempre he puesto Sword. ¿Y desde cuándo es eso? ¿Lo habías leído alguna vez antes? Esto yo... tiene gracia. No puedo decir que sí. ¿Lo ves? Sois todos muy raros. Acaba de cambiar y todo el mundo piensa que siempre ha sido. Sí. ¡Ja, ja! Entonces debe ser obra del ángel de la guarda del pueblo. Pero no seas patán. Los ángeles de la guarda no existen. Son fantasías. Como Papá Noel y esas mierdas. Solo Sada se cree. Todas esas chorradas están cre... Esto, ¿credula? ¡No! ¡Soy real! ¡Os lo prometo! Vale, aquí soy ángel. No, no puedo ver nada. Pero podemos escucharle. Sada se pasa todo el día diciendo que todo es gracias al ángel de la guarda. Me prefiero una chorrada. Si el tal ángel de la guarda existe, ¿por qué no se presenta? ¿Eh? ¿Eh? Estoy aquí. ¡Woohoo! ¡Aquí! ¡Hola! Puedo intentar asistir en la... y... 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 vale. ¡Ja, ja! Sada esto, Sada lo otro. Después luego San Fran. Está claro que está enamorada hasta las trancas de la chica. Lo gracioso es que ella no parece haberse dado cuenta. Me parece que el pobre San Fran lo lleva claro. Vale. ¡Ja, ja! Ese San Fran va a ser importante. Sada ha estado trabajando mucho a pesar de que está de luto por la muerte de su padre. Aún es muy joven, pero se encarga ella solita de la posada y también cuida de su abuela. Esa chica es toda un ejemplo. Vale, tenemos que ayudar a la gente haciendo eso, labores, ¿vale? Últimamente mi hermano se divide en el caballo. Dice que es porque quiere comprar una yegua. Vale. Por eso, vamos al establo. Tenemos que visitar... ¡Oh, un caballete! Vale. Muy buena... Muy buena oromatopeya. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Supongo que será mejor que paguen este fregado el establo. ¡Ah! Espero que tenga tanto sueño. Me pesa mucho la cabeza. Y lo que no es la cabeza... Vale. Vale. Tenemos que recoger estos ñordels, ¿vale? La mierdecilla de caballo. Y eso, conseguimos mierders. ¡Ah! ¿Útiles? ¡No! ¡Ja, ja! Pero hacemos esto. Nada más y nada menos. ¡Ay, no! ¡No puedo creer que me haya vuelto a quedar dormido! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Pero cómo es esto tan limpio! ¡Me han robado mis mierdas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡A mí! Perfecto. Menos mal que no han cambiado el host ni las canciones. Había un comentario que me dijo que las del 8 tenían un poco más de potencial. Bueno, para gustos colores, le contesté yo. Pero bueno, las dos son muy chulitas. Son muchos de los años 90 y pico cuando empezaron los juegos de rol. Y la verdad es que este juego es de los mejores juegos RPG de la década. En serio. No sé si salió antes del 2010. No me acuerdo exactamente. Este Sanfran me va a matar a disgustos, comportándose como un crío a su edad. Nunca va a poder seguir mis pasos y convertirse en alcalde si las cosas siguen así. Ah, este es el alcalde de un pueblo de 20 habitantes. ¿Has llegado lejos, señor? Por fin. Mira, aquí podemos abrir cosas. Podemos abrir cosas y objetos. No sé por qué esta tía no se ha visto un poco obcecada por... Porque se está abriendo, tía. Se está abriendo el armario de puertas. ¿Macho? Es que papá no quiere a Sanfran. Me está disgustiendo. No sé qué ponía, lo siento. Sanfran siempre me trata bien. Y por eso lo quiero mucho. Como hermano, eh. Nada sexual. Vale. Vale. Vamos a hablar con más gente. Aquí está la posada del alcalde. Ya sabemos dónde está. El inicio de este juego es bastante, bastante pesado. Ya que solo podemos hacer esto, pero después es brutal. No pasó por aquí mucho, pero el servicio desde luego es impecable. Estoy seguro de que este sitio tendría un éxito increíble si estuviera en un lugar más grande y popular. Vale. Todos los sitios tienen más éxito si están en lugares más grandes y populares. No sé qué cocinar esta noche. Tomado vegetariano o paella de patadas. Mmm, paella. Ja, ja. Cuando consiga algo de carne, podré ofrecer más variedad de guisos, pero son tiempos de crisis. La crisis. Hombre, sí que es crisis porque tienes uno en una posada de una habitación. Hombre, tienes todas las habitaciones llenas, así que... Vale, vamos a ver aquí que creo que hay una misión. A ver, esta señorita. Señora. ¡Es horrible! ¡He perdido mi anillo de mi marido! ¡Ah! Era el único recuerdo que me quedaba de él. ¡Oh, suerte, lo ruego! Utiliza tus poderes de ángel de la guarda para reunirme con el anillo. Y ahora vamos rápidamente con el anillo, ¿vale? Ahí podemos guardar. Creo. No sé si en forma de ángel podemos guardar, pero creo que sí. Hola, niño. Ese Sanfran es un papanatas. Solo por ser hijo del alcalde se cree que es el amo del lugar. Por favor, suor. ¿Tú que eres nuestro ángel de la guarda? ¿Podrías dar una buena elección con tus poderes? ¡Piro más, más! Cuando lo tenga. Cuando lo tenga. Mira, vamos a hablar con el... Mierda. Vamos a hablar con el dogue este. Gracias. Ya lo había visto, pero... ¿Qué? ¡Es mío! Vale. Hemos conseguido el anillo conmemorativo. Vamos a ver el equipo. Y vais a ver que aquí hay un montón más de equipo. No podemos equiparnos, ¿no? Vale. Aquí hay cosas mucho diferentes, mucho, muy diferentes. Como los guantes, los zapatos y las calzas, calcetines. No lo sé, ¿vale? Y veis que tenemos defensa. Es brutal esto, tío. Que pongan tanto equipo. Es que me flipa este juego. Me flipa este juego. Es un juegazo también. Y, como siempre, tenemos que mirar en los... Vamos a decir... Pozos, ¿vale? No podemos romper barril. Me cago en la historia. No podemos romper barriles, pero sí abrir cofres. ¿Vale? ¡Me cago en! ¡Abre el cofre, señor! Y tenemos una vestimenta normal. Creo que es un poco shitty. Y otra cosa muy, muy, muy guay, ¿vale? Miradle el equipo. ¡Cambia instantáneamente! Es que este juego... Es que este juego lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien y es otro juegazo. Gracias. Ah, quien sea. Vale. Ah, vamos a subir otra vez. Pues es de Square Enix, ¿vale? Y de level 5, creo. Y eso. Es un juegazo también. Hay una descripción que dice... Nuestro ángel de la guarda, Sword. Pero la verdad es que no parece demasiado a Sword. ¿Que no? Vamos a entrar en esta casa. Antes de devolverle el anillo a la señora. La podemos romper. Si estuviera un poco más fuerte, podría ayudar un poco a Sada. Me frustra mucho estar demasiado cansado para ayudarla. Todo sería distinto si mi hijo siguiera vivo. Joder. Aquí todo el mundo piensa en voz alta. No lo entiendo. Vale. Vamos a investigar aquí. ¡No! Y no hay nada. Vale. Sada es muy importante también. Ya sabremos quién es esa chica. Y bueno. Creo que son tres o cuatro misiones. Vamos a hablar con este. A ver si podemos darle una lección. Sada se pasa todo el día diciendo... ¿Cómo era la voz de C? Sada se pasa todo el día diciendo que todo es gracias al ángel de la guarda. Me parece una chorrada. Si el tal ángel de la guarda existe, ¿por qué no se me presenta, eh? Dar a San Juan una pequeña lección. ¿Qué diablos? ¿Quién ha sido? Supongo que el ángel de la guarda. ¿El ángel de la guarda? Si estás ahí, ¿no deberías estar ayudando a gente en vez de golpearla? Niño, dame tu menobolescencia. Ese San Juan es un paparata. Es más solo por el ser y... ¡Eh! Le he dado un... Le he dado una buena con mis poderes... hostiles. Venga. No me da la bellevolescencia. Me pregunto qué le pasará ahora a San Fran. Que le han dado una cachetada, güey. Vale. Vamos a hablar con este señor. A ver. Por favor, suor. Vale. Vamos a dar el anillo en el... ¡Ah, ja, ja! Bolsillo. Caramba. Es como si el abrigo fuera algo más pesado. Cielos. Si es el anillo de mi... Chien viejo. ¡Ah, fe mía! No lo puedo entender. Removicia lo hiciera en busca del anillo y no lograba dar su paradero. Debe ser hora de suor. Es una suerte el ángel de la guarda. Cuide de mí. ¡Ale! ¡Benebolescencia! ¡Oh, yeah! ¡Gimme, gimme, gimme! ¡Ale! Ya tenemos otro cristalete. Llevamos 13 minutazos ya. Sin hacer... Bueno. Yo me lo estoy pasando muy bien. Je, je. La verdad. ¡Oh! Se ha hecho in the night. ¿Qué pronto, tú? Sí que he tardado en la iglesia rato, tío. Je, je. Bueno, a este... Aquí también hay ciclo día y noche. También como en el último juego. No podemos ni salir del pueblo ni nada por el estilo. Ahí está nuestro amigo Dogge. ¿Qué pasa, Dogge? No sé cómo... No sé cómo administrar eso. Je, je. Ah... Nada más. Ah... Vamos a ir a esta casa. No me acuerdo muy bien si había... A ver. Ah... ¡Uh! Ah, no. Pero si este ya habremos... Este es el alcalde. ¡Bronco! Vale. Este ya habíamos hablado. Vamos a ir al último sitio. El sitio del pescadero, ¿vale? Está justamente por aquí. Se puede entrar. Y yo creo que... Sí que nos va a dar misión. Vamos. ¿Por qué si no? Es que no, no, no entiendo. La comida está buena porque la cocino yo. Ala, ala y ala. Las camas están calentitas porque yo le pongo el colchón al sol. Así que no deberían estar diciendo a mí las gracias en vez de suor. Se lleve todo el mérito. ¡Señora! A ver. Ah, qué camita tan calentita. Gracias, suor, por con... Con... ¿Eh? Concederme este descanso reparador. Joder, hablan sueños. Y nadie se preocupa. Vale. Iglesia hecha. ¡Oh! ¿Qué pasa, Angel? Angel. Me... A ver, ¿cómo era? Me alegra comprobar que estás tomando tu nuevo papel muy en serio, suor. ¿Qué pasa? ¿Te parece que tu antiguo maestro no confía en ti? Ahora mi deber es patrullar por todo el protectorado. Y a veces debo visitar mi antiguo territorio. Y a veces... Debo espiar chicas desnudas. Y a veces... Pero ya que estoy aquí, suor, hay una última lección que te puedo dar. Como ángeles de la guarda, nuestro deber es cuidar de nuestro rebaño mortal. Pero esto no significa cuidar de los vivos. A veces hay que ayudar a los que están muriendo, pero cuyas almas siguen vagando en la tierra. Míralo. Tú también lo oyes, ¿verdad? La voz de un alma en pena del pueblo que necesita tu ayuda. Vale. Vale. Que ha sido muy oportuno, Angel. A ver. ¿Pero qué tiene la gente conmigo ahora? ¿Por qué pasan todos de mí? ¿Cómo? Bueno, por fin alguien que me hace caso. Oye, ¿tú sabes que la gente... ¿Por qué la gente me ignora? Mira, aquí vienen esas pichas. ¿No serán joruba? Pues va a ser que sí. Es un celestial, ¿verdad? Entonces yo... Yo... Ya la he engiñado. Venga, dímelo. Estoy preparado. Eso es lo que he pasado, ¿verdad? Te voy a decir que sí para... Sí. Gracias por ser tan directo, don... El celestial. Entonces, bueno, la he expichado. Jeje, ¿no? En fin. Menos mal que me lo has dicho. Creía que todo el mundo pasaba de mí. Y ya estaba pensando en solucionarme. Ah. Pues... Bien. Jeje. Pero mira. Tengo claro cuál es mi sitio. Puedo irme y... Bueno, ya sabes. Descansar en paz y todo eso. Venga. Nos vemos. Buena interpretación. Soy un dramaturgo. Dale. Ya tenemos nuestro tercer cristal de benevolos esensis ya. Jeje. Y yo creo que ya podemos finiquitar aquí, ciertamente. Buen trabajo, suor. Gracias a tu intervención, un arma mortal ha encontrado la paz y ahora descansa al fin. Teníamos que decirle que estaba muerto. La benevolencia del alma de un muerto brilla más que ninguna otra. Volverás al observatorio raudo y veloz, ¿verdad? ¿Verdad? Me. Bueno, al fin te acompañaré de vuelta al observatorio, suor. ¡Dios! Ha pillado a una velocidad que te cagas, ¿eh? Vale. Estamos aquí otra vez. Vamos a entregar la benevolescencia. Tengo temas importantes que tratar con Betustel. Si me disculpas... O sea que tiene que giñar. Vámonos. Tiene que ir al roca. No sé si me entendéis. Vale. Joder, no me sé más metáforas de eso. De ir al baño. Vale, vamos a hablar con Betustel de nuevo. ¿Por qué tenemos que ir a Betustel? Estará arriba en el árbol, me imagino. Vale. Rápidos. A ver. Vale, por aquí no es. Tenemos que subir las escaleras. ¿Por qué coño bajo entonces? Tengo muchas ganas de este juego, la verdad. Es que no he jugado tan poco que, no sé, me entra aún ahí en el corazoncito. No sé si me intentéis. Llamamos 18 minutos. Vamos a hablar con Betustel que seguramente, como digo, estará... ¡Eh! Espera. Están los dos abiertos. Pero juraría que había un escudo aquí. Es que lo juraría. En fin. Ahora... Joder. ¿No les parece raro que no vaya de... Que vaya como... Distinto a ellos? Porque tengo una túnica diferente. Vamos. Voy a enseñar una pequeña guía. Que en el 8 no hice, ¿vale? ¿Qué coño? ¿Qué haces? ¿Qué haces usted aquí? ¿Señor? ¡No! ¡Me has encontrado! ¡Perdona yo! ¡Vaya, eres tú, suave! Me has asustado. He oído rumores sobre extraños eventos a las pies del poderoso Indrasil. Y me he escondido aquí para protegerme del mal. ¡Ja, ja! No, no tengo nada más que añadir. El tío lo ha dicho todo. ¿Para qué te proteges ahí del mal? ¿Qué te va a proteger ahí? Vale, quitamos. Bien hallado, Sword. Has elegido el momento oportuno para unirte a nosotros. Contempla y decir, está a punto de florecer gracias a la benevolescencia que le hemos ofrecido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se hace falta! ¡Uy, lo siento! El nacimiento de los higos anuncia la apertura de las puertas del cielo y conduce a los celestiales por el camino de la salvación. Y loado sea, será en el transporte celestial que nosotros, los custodios elegidos, viajaremos al reino del todopoderoso. Ha llegado la hora, Sword. Ofrécele la benevolescencia que has recogido al poderoso Indrasil. Hazlo y serlo que al fin dará frutos. ¡Oh! 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 ¡Epico, tío! ¡Contemplar el nacimiento de los higos! Y como parece el transporte celestial, ¡alabocio a Zeus! ¡Zenus! ¡Ja! Joder, es muy rápido, ¿no? ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Se han engañado! En fin, aquí sí es donde comienza Dragon Quest, 9 centíleras del firmamento ¿Qué habrá pasado? ¿Nos han engañado? ¿Quién nos ha engañado? ¿Por qué ha acabado de pasar esto? Y nada, vamos a ver qué sucede, qué acaba de pasar No sé por qué peta el audio, ciertamente ¡Dios! Ese, level 5 y Esquarenix, como dije, es un gran juego Nada, me parece un lugar ideal para dejarlo aquí Espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos aquí, con suerte a Mark, en Dragon Quest, 9 centíleras del firmamento